Hola a todos y aquí estoy en otro vídeo más de Titan Empire y nada, nos ha metido una actualización nueva y os tengo que contar varias cosas aparte de la actualización, la primera voy a empezar con que ya me he metido en el ranking este, estoy entre los 800 mejores del mundo, es más complicado de lo que parece porque hay que atacar a aldeas que ya la veréis, o sea, son muy complicadas, ya os enseñaré algunas y no se puede hasta que no tengamos las magas. Y bueno, os voy a empezar a explicar, primero las magas ahora ya no son la mejor tropa, ahora espérate que lo vamos a ver mejor aquí, ya no son la mejor tropa, ahora hay como unos dragones super chetados, ya no son la mejor tropa, aparte de eso han metido en la actualización de la 5.0 creo que se llama, un Titan nuevo que espero que metan en actualizaciones posteriores más, porque aquí sigue habiendo más huecos, o sea, aquí digamos estaría el tío ese, la tía nueva que han metido y otros dos más, así que en teoría yo creo que van a meter posteriormente más, que han metido también más un ayuntamiento nuevo, o sea, que eso que quiere decir, pues mira, que tenemos más mejoras, por ejemplo, ya sea de los campamentos, o sea, de los campamentos, por ejemplo, recordáis que los tenemos a tope, pues ya tenemos una mejora más, han metido también un muro nuevo, porque antes con esto lo teníamos a tope, lo han metido más, o sea, me imagino que ahora han metido una mejora de todo, incluido las minas y demás, y luego también otra cosa de las importantes que han metido es esto, que es un entrenador, o sea, tú compras esto, que son 100, o sea, son 1000, que no la compraremos todavía, y tienes para mejorar en vez de un Titan, para mejorar dos Titanes, no sé si también tendrá que ver eso con los poderes, que me imagino que sí, o sea, a lo mejor pueden mejorar dos Titanes, bueno, a lo mejor solo es para los niveles, creo que leí que solo, no me acuerdo, o sea, es para mejorar, seguro es seguro, es para mejorar a este Titan, por ejemplo, pasarle de nivel, y a este a la vez, que antes no se podía, y ahora sí se puede, pagando, o sea, que está bastante bien, la verdad, y dicho esto, no vamos a poner a pasarle a este los ítems de nivel, y nada, ya sabéis que no va a costar más, o sea, ya parecía que lo tenía todo hecho, que ya tenía el último ayuntamiento, y ahora me toca currármelo un poquito más, y nada, prácticamente lo que estoy haciendo ahora es poner estos muros, que eran nuevos, al nivel 7, y mientras tanto estoy ahorrando para poner, para mejorar aparte los campamentos, hasta que no tenga el otro ayuntamiento, no voy a poder mejorarlos, así que, esta piedra me la voy a fundir, y mejorar cosillas por aquí, que se puedan, como en plan las torres, y estas historias, sobre todo las torres estas, que nos vienen muy bien para defender, las torres de mago, y todas esas historias, también las voy a ir mejorando, pero nada, esto lo único que nos toca es ahora, un poquito más, o sea, ya parecía que lo tenía hecho, y nos toca un poquito más, y nada, lo voy a poner aquí al tío este, y vamos a empezar con los ataques, y a ver que tal, y luego encima también, que conlleva, que tenga que comprar, lo del entrenamiento de los titanes, pues que tarde más en comprarme los corazones verdes, y que tengamos que apuntar con la producción que hay, yo lo que hay ahora mismo, esta es lo que os explico, no tenemos ninguna oportunidad, porque o sea, daros cuenta de las torres y toda la movida, así que es la que os digo, o sea, no tengamos los cañones super chetados, y toda la historia, vamos, los dragones, o como poco las magas, o sea, no podemos atacar a aldeas de estas, para conseguirlo, o sea, ya las pasamos putas, cuando tienen pocas torres de estas, que a lo mejor tienen dos, ¿sabes? Y las pasamos que flipas, o sea, que imagínate, cuando las tengan, en forma que tengan tres, y las tengan a un nivel, que yo creo que será superior, eso, o como poco será nivel tres, o sea, es imposible, a lo mejor en un futuro, cuando tengamos los titanes machetados, y demás historias, pues a lo mejor nos podemos poner, atacar a esas aldeas, y por otra parte, si tenemos también las tropas bastante mejoradas, pues podemos atacar, porque ahora mismo, veis que esta, este por ejemplo, le van a matar, luego se van a por nosotros, pero utilizamos estas mejor, o si hubiéramos a más nivel, tienen más vida, y le utilizamos para pillar, y como escudo para los demás, pero como no es así, pues nada, es lo que hay, y luego también daros cuenta que no tenemos los ítems, tampoco tan, tan chetados, y demás, o sea, es que es lo que hay, ¿sabes? Es que en un futuro podremos atacar, si de momento, pues mira, hemos batido el récord anterior del otro mes, y es lo que hay, espero que en un futuro consigamos las tropas, ya como poco vamos a tener las hechiceras, y eso a mí me supone, pues más producción, porque ahora, atacaría las hechiceras solas, y atacaría yo con los titanes, no tenían que, no tenían que esperar a los titanes para atacar, y todas esas historias para atacar conjuntamente con los dragones, y todas esas historias, así que eso me ayudaría a agilizar las cosas, y agilizar las cosas me supone ganar más pasta, y por ejemplo mejorar los muros más rápido, conseguir los recursos de peda más rápido, sobre todo ahora que dentro de nada, que me están dando 35 gemas aquí, o sea, es para fliparlo, que esto lo vamos a tener en nada, y que con eso, no me acuerdo, con eso, cada vez va más rápido esto, que va a pasar, que vamos a tener 4 obreros, y vamos a tener que tener mucha producción de piedra, para mejorar todo, aunque hay cosas como esta, que todavía no tendríamos ni ahorrando con todo, espérate que le he dado sin querer al otro, ni ahorrando todo, o sea, son 6 millones, o sea, que también tenemos que trabajar, la verdad, bastante en la aldea, porque hay bastantes cosas como esto, de los almacenes, los tenemos que mejorar más, bueno, hay unas cuantas historias que ya os digo yo, que eso de que no se han puesto un ayuntamiento más, nos ha complicado las cosas, porque nos toca tener que mejorar los almacenes, y muchas cosas más, y es lo que hay, y sobre todo lo que quiero es un obrero para las minas, porque cada vez se hacen más importantes, pues, daros cuenta, ¿sabes?, la cantidad de cosas que tenemos que utilizar, ¿sabes?, que ahora, daros cuenta, simplemente las minas de oro, 12 millones, ¿sabes?, que eso es una pasta, ¿sabes?, y es para una sola mejor, o sea, daros cuenta, que tenemos que tener una producción, la verdad, bastante buena, ¿sabes?, para que puedan estar los obreros currando, porque si no cada vez vamos a tener más cosas para construir, y va a llegar un momento en el que, ¿sabes?, nos tengamos que salir hasta de los 800 del mundo y todo eso, que ya me diréis los 800 del mundo, ¿sabes?, que el 800 del mundo es que es una risa, ¿sabes?, hacerlo, pero vamos, es lo que hay. Me podría arriesgar también a atacar de vez en cuando a alguno de... para intentar ganar alguna corona de estas, pero, o sea, es que realmente no compensa, porque a lo mejor perdemos, yo prefiero ahora mismo la producción para intentar, por ejemplo, ir a por el ayuntamiento y tener una estropa a la vez. Mi idea es siempre tener la mejor estropa, y aquí tener la mejor estropa, solo dragones de supercetados, a ver si los conseguimos, y a ver qué tal. Y nada, lo que hay, con esa actualización lo único que nos ha hecho es un poquito como retroceder, o poniéndonos lo más complicado. Bueno, hemos retrocedido, pues, si os dais cuenta, en la anterior actualización nos quitaron muy bien. Bueno, ya lo sabéis, que me quitaron que si los niveles de los ítems, bueno, una historia que no veas, y eso a mí y a todos, porque he visto un huevo de vídeos en internet, no sé por qué lo hicieron, y es lo que hay. Bueno, sí sé por qué lo hicieron. Para que tuvieras que comprar, por ejemplo, ahora mismo lo del entrenamiento, o todas esas historias. Imagino que lo hicieron porque lo verían en estadísticas, y diría, mía, si tienen esto, no nos van a comprar nada, ¿qué podemos hacer? Bajarles los ítems para que nos tengan que comprar las historias. Así que nada, vamos a atacar aquí, y a ver qué tal. De todas formas, lo de los 6 del mundo, o sea, es una chatada, pero nada, estoy el 800, y me toca atacar al 300 del mundo, tío, es que es como en plan, nada que no habrá peña, sabes que le puedo atacar. O sea, es que no lo comprendo muy bien, o sea, que lo hacen un poquito para que tengas que avanzar primero en lo otro, antes de atacar. ¿Y cómo avanzas en lo otro? Pues una, o teniendo mucha paciencia, como me va a tocar tener a mí, o comprando cosas en plan obreros, recursos y todo eso, en lo que hay. O sea, que es la que os digo yo, estos juegos están pensados siempre para comprar las cosas, y si quieres ir sin comprar nada, tienes que ser, tienes que apañártela muy bien a la hora de combatir, para que sea muy, primero tener mucho tiempo, porque hay que decir que también, si ataca mucho, avanza muy rápido, y luego también intentar ser un buen estratega y aprovechar lo más en los ataques, y luego también ver que es prioritario mejorar, y todo eso, para intentar avanzar lo más rápido que se pueda, y aún así es complicado, que ya lo veis, que yo, vamos, quitando las minas, porque las minas, hace no tanto, no eran tan importantes, porque no había tantos muros y demás, y es lo que hay. Pero ahora, según parece, sí es importante, bueno, también es que antes no tenía tantos obreros, y cuando veía que me sobraban, ahora mismo, si lo veis vosotros, que antes tenía petado esto de piedra, que siempre lo tenía que me sobraba piedra, y ahora no, o sea, y el oro ya ni hablemos, porque el oro ya, se me funde cada dos por tres en los muros, o sea, es que tampoco, tampoco podemos hacer mucho más. Y aquí le vamos a dar a, a terminar esto, sí, vamos a hacer otro ataque con los dragones, pero ahora en vez de poner esta estropa, vamos a poner, esta estropa de aquí, y a ver que tal se nos da, vamos a atacar, santa carajo, más o menos ya veis que conseguimos, ciento, bueno, ciento cincuenta de media, así digamos, alguna vez en más, alguna vez en menos, y eso nos viene bastante bien, esto vamos a atacar solo dragones, y eso nos viene bastante bien, para el tema de los muros, que ahora mismo los muros que necesito, son trescientos mil cada uno, o sea, que conseguir la mitad, así que al ataque con los dragones, nos viene bastante bien, y es lo que hay, y ahora mismo experiencia, no nos sirve para nada, pero tenemos que seguir atacando, y arrasando a las aldeas, porque no viene bien, para lo que son las botellitas naranjas, pues recordar, que para atacar, a los número uno del mundo, necesitamos aparte de las tropas, necesitamos también, tener a los titanes, al mejor nivel que se pueda, y los ítems, al mejor nivel que se pueda, y ya sabéis, que la única forma, de conseguir las botellitas, y todas esas historias, es atacando, y como te lo dan a voleo, pues tienes que asegurarte, de destruir todo lo que puedas, en la aldea, para asegurarte, que te den, lo que sea, y lo que hay, y vamos a seguir atacando con esto, y solo vamos a atacar con esto, porque los otros los tengo, que siempre pierdo, siempre pierdo el combate, vamos, no, siempre pierdo el combate, pero, tengo dos titanes, no los tengo a buen nivel, ni nada, y es bastante complicado, y nada, y esto la verdad, me están sorprendiendo últimamente, porque la verdad, están dando palizas, totalmente, o sea, es que es, increíble, o sea, sabes, para tener unos titanes, como los que son estos, que tampoco es que, o sea, no son malos, pero tampoco es que digas, ¿sabes? Unos pedazos titanes, que flipas, o sea, la verdad es que lo están haciendo bastante bien, y la verdad es que, el mago este, está súper chetado, la verdad, con eso de que recupere la vida, está bastante bien, y luego también hay que decir, que este lo está, lo estoy, está, está los poderes, que los mejore y tal, y está bastante chetadito, la que me da más pena, es esta, esta es la que, dices, a ver, a ver, vale, es para, bien poquito, vamos a ir tranquilitos, que ya sabéis que esto es más estrategia, y recuperarnos la vida, y ir poco a poco, y a ver que tal, yo creo, yo creo que como poco, conseguimos dos estrellas, y mi idea sería también, aparte de conseguir las dos estrellas, arrasar todo, en teoría, si no la palma a ninguno de los tres, deberíamos de poder arrasar todo, sin ningún tipo de problema, porque mirar el daño, bueno, tampoco sin ningún tipo de problema, a ver, nos costaría un poco, pero vamos, de tal forma mirar el daño que le hace, que es bastante, bastante gordo, a ver, vamos, vamos a tener que recuperarle la vida, al enano este, vamos a meter otra, de estas para recuperar la vida, luego, ¿cuál es el problema del enano este? que nunca sabes cuál es el enano, porque como todos son iguales, todos tienen su vida particular, y toda la historia, es el problema, porque, cuando están juntos, pues están muy bien, para recuperarle la vida, pero cuando están separados, es como un plan, a quién le recupero la vida, ¿sabes? porque no sabes quién es una copia, y cuál es el de verdad, eso deberían de ponerlo de otro color, o sea, deberían de poner, yo que sé, algo para poder diferenciarle, ¿sabes? pero lo que hay, es lo que hay, o a lo mejor lo ponen para diferenciarles, pero como les ponen un millo ese, y se pegan unos con otros, pues a lo mejor, el que no es la copia, no tiene el humo ese, pero ¿qué pasa? que como están tan pegados, y están unos como superposios, encima de otros, pues no, 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 no te das cuenta, ya ves que vamos a perder el mago, vale, hemos perdido el mago, la vida del mago, así que vamos a ponernos a atacar con esto, y vamos a ponernos a contar copia, vamos a meterle también, con la historia esta, y a ver si podemos, a ver si podemos, vamos a dar aquí, a ver qué podemos hacer, vamos a meter aquí, a una copia del este, yo creo que arrasamos todo, porque está muy bien de vida y demás, yo creo que sin ningún problema, así que nada, así, había un montón, no sé copiar, vale, aunque casi nos quedamos fuera de tiempo, porque ya sabéis que este ataque es más lento, y casi nos hemos quedado fuera de tiempo, pero vamos, por lo general, la verdad, bastante bien, ah, y bueno, sí, luego también una cosa así, es que, si tú estás así normal, y tienes, yo qué sé, ya sea, para mejorar los ítems, para pasar, que te haya terminado uno de pasar de nivel, para pasar de esa, si vuelves de categoría, te ponen aquí una, una cosa roja, para lo que le puedes mejorar, y luego también te ponen, en el simbolito ese, un 1, si tienes una mejor a que hacer, un 2, y eso la verdad está bastante bien, para que no se te pase ninguna cosa, y vaya lo más rápido que pueda, la verdad está bastante bien, y nada, vamos a meterle a este, el esteo, y nada, yo cada vez, yo creo que también la he metido a este, que cada vez, que tiene más cosas, porque yo creo que han echado la línea, hacia más para atrás, y lo que hay, lo que no sé, es por qué me ponen cosas, bueno, así sé por qué me ponen, claro, no te dejo de miedo, mira que listo, esto lo ponen así, con este rojo, para ver si pica, si lo compras, en un futuro lo compraré, ¿sabes? pero hasta, es el futuro, a ver, y, ya no sé que más queda, bueno, vamos a mirar, en el, en lo que es el imperio este, que sigo estando en segundo, o sea, ya veis que hay otros, que están más para atrás, pero bueno, no está, la verdad no está nada mal, estamos los terceros, nos dan bastantes gemas, y demás historias, aunque me encantaría estar el primero, pero el primero, vamos a verle, que es la que os digo yo siempre, no, pero esto, esto no lo quiero ver, quiero verle la aldea, vamos a visitarle, para que veáis, que es complicado, o sea, bueno, este no tiene, la verdad, tan buena aldea, pero tiene, por ejemplo, esto que yo no lo tengo, tiene esta, que tampoco la tengo yo, o sea, la verdad está un poquito más avanzado que yo, yo en el tema muro, estoy mejor que él, pero vamos, estamos un poquito más a la par, la verdad, me esperaba que estuviera un poquito mejor, pero vamos, estamos bastante a la par, así que eso es mejor para mí, porque en el futuro me haré, y de este es el que está más chetado, porque daros cuenta, las torres, estas que tienen como una movida por aquí, creo que son las de nivel 3, y daros cuenta, las cosas que están, la verdad, bastante avanzadas, y daros cuenta que todo el mundo tiene el muro este, que por eso creo que puede ser un muro de nivel 1, porque, sabes, se veían que iban a ganar a los que pagan, o sea, la idea yo creo de los juegos, es que nunca ganes a los que, a los que suelen gastarse dinero, en el este, pero vamos a ver lo que hay, yo creo que en algún futuro le ganaremos, vamos a mejorar aquí, y los muritos estos, vale, y nada, ya sabéis, el X favorito, y nos vemos en el siguiente vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo,